Aprende en casa Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy una cuestión de BAU de la región de Murcia de junio de 2003 sobre física del siglo XX, concretamente sobre radiactividad. Una muestra radiactiva con una vida media de 100 días contiene actualmente la décima parte de los núcleos inocentes. Dos cosas. La vida media no es lo mismo que el periodo de semi-disintegración. Y la décima parte de los núcleos iniciales correspondería al número de núcleos igual a n sub 0 dividido de 10. Vamos a resolver ahora la cuestión. El tiempo de vida media representa el promedio de vida de un núcleo atómico de una muestra radiactiva. Es el tiempo calculado estadísticamente que un núcleo radiactivo de una muestra puede permanecer sin transformarse en otro. El tiempo de vida media es la inversa de la constante radiactiva. No hay que confundirlo con el periodo de semi-disintegración. Si combinamos matemáticamente las dos ecuaciones, la vida media sería el periodo de semi-disintegración dividido del logaritmo neperiano de 2. Tiempo de vida media es 100 días y es la inversa de la constante radiactiva. A partir de la ley de desintegración radiactiva, el número de núcleos igual al número de núcleos iniciales por elevado a menos la constante por el tiempo y sabiendo que el número de núcleos actuales es n sub 0 dividido de 10 y sustituyendo la constante radiactiva por 1 partido de la vida media Llegamos a la conclusión de que un décimo es igual a e elevado a menos el tiempo dividido de la vida media. Cuando hablamos de tiempo nos referimos al tiempo en el que el número de núcleos es la décima parte, el número de núcleos presentes. Sacamos logaritmo neperiano en los dos lados para quitar el número e, ya que la incógnita está en el exponente y nos quedaría que el tiempo es 230,26 días. Y con esto queda resuelta la cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias!